a la manera de Weber, pero en general de la izquierda, porque el poder era del Estado y el Estado era burgués, que cumplía una función supletoria de la instalación y desarrollo del capitalismo, por lo tanto había que tomar el poder. Pero el que se tenía era como dominación. Pero el que ahora asumía ese poder, y no en ese Estado, sino en otro Estado que había que crear, y de ahí la equivocidad del asunto, porque a uno dicen, sí, sí, tomar el poder en ese mismo Estado no cambian las cosas, porque al fin el que toma el poder se corrompe y lo estamos viendo en muchos casos. Pero la gente honesta, la gente de los movimientos sociales, los verdaderos actores de la nueva política no pueden pensar que el poder es dominación o la política es dominación, porque entonces no intervengo, porque no me interesa ser dominador. Tenemos que tener una visión positiva de la política. Y me acuerdo, y ya lo he dicho más de una vez, cuando hace unos años, Wallerstein organizó un encuentro en Binghamton, y eran como 50 intelectuales norteamericanos, la mayoría profesores, marxistas, de izquierda, y entonces yo expuse ante ellos el tema del poder en un sentido positivo, dije, no negativo, no como dominación, sino como dicen los zapatistas, el que manda, manda obedeciendo. O como dice Evo Morales, yo ejercio un poder obediencial. Pero en qué momento es que ejerce el poder obediencial. En la sociedad cotidiana antigua dada, no, porque esa hay que negarla, porque en esa no es posible ser obediencia porque todas las instituciones se han fetichizado. Y en el momento revolucionario, también no puedo todavía ejercer el poder en un sentido positivo, sino el poder en un sentido negativo. Tengo que destruir lo existente, no como dominación, pero como destrucción. La revolución, repito el ejemplo, diríamos así, analógico o metafórico, debe construir una nueva casa, pero en el mismo terreno. Y por lo tanto, de alguna manera hay que destruir la antigua casa. Y entonces en ese momento el poder es destructivo. Pero ahora recién, en el tercer momento, es que aparece el momento positivo del poder obediencial. Voy a decir, una cosa es la praxis en el mundo de manera ambigua, Heidegger. De manera ambigua porque lo puede ejercer en un estado liberal o del socialismo del real. Segundo, la praxis negativa, destructiva como revolución. Y el tercero, ahora la praxis positiva de construcción del nuevo sistema. Y entonces, ¿es praxis de liberación? Sí, es el segundo modo de la praxis liberación, pero el primero no era de liberación. Era un modo ambiguo de definir la praxis que terminaba por ser una praxis fetichista o absolutizada. Entonces, hay tres sentidos y tres momentos de la praxis. Y este tercero, que sería la praxis de liberación constructiva, cuando me vuelvo a todas mis obras, la ética de la liberación, para una ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, las 20 tesis de política, y todavía otro libro antiguo del 85 que se llamaba Ética Comunitaria, me he dado cuenta que no le he dedicado tiempo. Se me ha pasado. Porque veía la praxis como el acontecimiento fundacional de Badiou y la praxis crítica de liberación como negación, pero nunca le he dedicado ni una página a esta. Es un nuevo tema. Y entonces me extrañó empezar a prepararlo, porque me dije, hacha, descubrí algo nuevo. En el tercer tomo de la política voy a tener que insistir en el punto. Y viendo aún las 14 tesis de política, que fue la del semestre pasado, también yo enuncio praxis de liberación 2 y creatividad institucional. Es justamente Evo Morales o Hugo Chávez, se nos fue pronto, pero sigue siendo un ejemplo, creando una nueva situación. Era, como yo metafóricamente decía, Moisés muere en el Jordán y ahora es Josué, que ahora se encarga de organizar el nuevo sistema. Pero leyendo, digo, el último librito mío de No Lleva Un Año, ahora es el momento de la creación. Shepung, diría Rosenzweig, el poner en existencia el nuevo orden desde la voluntad del pueblo. La voluntad como libertad da forma a lo posible, a lo que pudo no ser. No opera pasando meramente de la potencia al acto como en Aristóteles, sino de la voluntad del otro como fuente del ser futuro. La voluntad, articulando a Schopenhauer con Schelling, es el señor del ser futuro, su creación, como lo es el trabajo vivo del plusvalor en la crítica a la economía política de Marx. La nueva realidad aparece no de la necesidad física, sino desde la nada del sistema dado como voluntad que surge de la exterioridad, que crea lo contingente que pudo no ser. Es decir, desde la exterioridad de la alteridad. El paradigma de la liberación se inicia así, positivamente del excluido, que irrumpiendo en el sistema lo deja atrás, subsumiendolo, algunos aspectos, en el nuevo proyecto. De tal manera que el nuevo no es totalmente nuevo, porque toma mucho lo todavía aceptable del pasado. Pero le agrega algo que viene desde lo ninguneado, desde lo no valorizado, desde lo dejado como no valioso por el sistema, y justamente desde ahí en la fuente creadora. Entonces lo nuevo surge de alguna manera también desde la nada. Es imposible para el sistema, pero es una posibilidad novedosa. La novedad, como pensaba el gran pensador ruso Nikolás Berdayev, que tiene un libro que leí en mi juventud, sobre la metafísica a la novedad. Dice, los griegos hablan del movimiento, kinesis, pero no tienen ninguna idea de la novedad, porque todo es el eterno retorno de lo mismo. No hay nada nuevo en el universo. Mientras que la experiencia semita va desde la libertad del ser humano definir algo que surge desde la nada de lo dado. Y esa es la novedad, la innovación. Verde a F. Indicaba como diferente al fenómeno advertido por los griegos del movimiento. Tiene la libertad por origen, no la ley física. La libertad del pueblo, que irrumpe desde el bloque social de los oprimidos, como digo, desvalorizado, no dándole nunca la palabra, ignorando su cultura, su lengua, sus mitos, y irrumpe con una novedad que el sistema no conocía, aunque se había instalado sobre sus vidas. Porque ellos eran los que sostenían el sistema. Pero como lo negativo, que lo positivo no descubría, diría Orheimer. Tiene a la libertad por origen, que es la nada del sistema pasado, y en el sistema que va a ser pasado, es nada. ¿Por qué va a ser negado? ¿Qué son los indígenas en el México moderno? Pues, pre-hispánicos. Y ese pre suena mal, no hay que usarlo nunca más. Porque lo hispánico es lo que define el sustantivo, y lo pre es lo que estuvo antes. Por eso decir pueblo originario o prehispánico es algo muy distinto. Entonces, desde la nada del sistema pasado, y con pleno contenido como voluntad distinta creadora desde el otro, es lo que aproximadamente expresa, ahora lo voy a tomar positivamente a Antonio Negri, como, pero en un libro muy extraño de Negri, que se llama Hop, la fuerza del esclavo. Sobre Hop. ¿Y quién lo escribió? El preso. El preso Negri. Y en la cárcel le escribió este libro. Y es un libro muy espectacular. Él muestra cómo Hop acumula fuerza y poder en el sufrimiento. Sufre Hop. Y Negri estaba sufriendo también. Algunas, pues, acciones que, desde un punto de vista política, quizás no fueran muy aceptables. Pero desde un punto de vista ético, sí. Y él dice, es lo que aproximadamente expresa Antonio Negri como la ontología creativa del dolor. Muy bonita expresión. La ontología creativa del dolor. El dolor acumula fuerza y se lanza a ser lo nuevo. Ya no tiene nada que perder. Porque la vida ya la recibe de más. Porque pudo haberla perdido. Entonces, lo que le queda de vida lo usa creativamente. De una manera que antes no podía hacerlo. Porque temía perder la vida. Una vez que ya enfrentó la pérdida de la vida y salió con vida, la tiene como un don al cual ya se había resignado a que no lo tendría. Y por eso entonces la puede jugar de una manera mucho más clara. Y es el tiempo del Kairos. Y ahí me quedo, porque después no entro a explicar la praxis de liberación en el último libro. Lo cual me hace pensar que voy a tener que, sí, hablar mucho más de ella. La praxis de liberación positiva sería al final del desierto, que sería el momento de la lucha y de la salida de Egipto ante el Jordán empezar la construcción. Es el tema, por ejemplo, ahora de Bolivia. Ahí está Evo Morales, García Linera en la construcción del país. Es una praxis positiva. Es una aurora, es un momento de luz. Es un momento donde ya no se afronta al enemigo como podemos verlo ahora. Cuando en la jornada vemos en primer página dirigentes de la CENTE llevados por la Policía Federal, por un avionazo que dice Policía Federal. Y el dirigente de la CENTE por dos policías y lo llevan como llevan a los jefes de la droga. Con la mano en la cabeza y le inclinan para que no pueda por lo menos caminar de pie diciendo es injusto y afronto. No, le aprietan la cabeza para que vaya humillado. Igual que a las de la droga. Lo único que es la droga es que se escapa. Tiene millones. Y además para conseguirlo tienen que lanzar miles de policías y ejército y marina y aviones y no lo consiguen al Chapo. En cambio al maestro lo agarran en su casa porque no tienen ni un arma y está luchando por la patria. Es fácil agarrarlo y lo meten preso en la prisión de alta seguridad. Como si alguien lo va a salvar, lo va a salvar el pueblo de la injusticia que está haciendo. Esto marca un momento gravísimo en el actual gobierno. Vemos la continuidad de la persecución de los campesinos que no querían el aeropuerto del gobernador de México en la misma persona y la misma política del presidente de la república. Es otro momento grave porque a los pobres 43 los mataron mal. Pero esto tiene tanta gravedad porque ahora significa que toda la maquinaria de la represión no va dirigida contra los narcos que se puede muy bien negociar. Va dirigida contra los Miguel Hidalgo y Costilla. Porque esos tomados presos son Miguel Hidalgo. Es notable. Bueno, eso es parte de la historia. La praxis positiva al final del desierto es la aurora de una etapa nueva. Claro, la lucha nunca termina y se entrelaza lo negativo con lo positivo. Pensar que hay una parte negativa y después viene la claridad positiva tan clara no es real. La lucha sigue y la creación está en medio de la lucha. De tal manera que la etapa positiva y negativa son simultáneas en mucho tiempo. Pero analíticamente las separamos y después podemos ver aspectos en este asunto. Juan José el otro día decía, pues se nos da junto los dos momentos y es así. Sí, pero es un momento de creatividad, es un momento de imaginación. Y ahí sí valdría la Kunst. Kunst en alemán, que es el arte, es la creación artística de la que habla Nietzsche. Entonces, en eso sería válido. Ahora ya no vale el crítico. Marx jugó todo su capital teórico escribiendo el capital. Pero es negativo, es la crítica. Porque lo que describe es el sistema vigente que va a ser pasado en algún tiempo y en su negatividad. Por eso el descubrimiento fundamental, plus valor, es trabajo no pago. Y ese no es negatividad. Marx es un genio de la negatividad. Pero en la positividad no pudo tener experiencia. En eso Gramsci agrega mucho más. Porque Gramsci ya está en Italia, en el Partido Comunista, y tiene que estar ya en el gobierno. Claro, en un gobierno todavía ambiguo. Pero entonces Gramsci empieza a hablar de la positividad, la construcción de la hegemonía, una praxis, ya no crítica solo, sino creativa. La creación significa imaginación. Y esto asemeja al artista. Algunos tienen más capacidad y otros tienen menos. Hay que crear cosas nuevas. Y se necesita entonces un tipo especial de personas que en la política sean capaces de crear instituciones, de elegir bien a la gente. Porque ahora no es asunto de criticar a los malos. Hasta acá si eso es más fácil. Ahora hay que elegir a los buenos. Y me equivoco. Y entonces se derrumba la corrupción de nuevo sobre el proceso. Quiere decir que es una etapa muy difícil. La construcción de los que mandan, mandan, obedeciendo. Y esta es un patos distinto. Es un patos primero realista. Debe ser muy, muy inteligente en descubrir las cosas como son. No como se la imagina. Un idealista no sirve para construir un sistema nuevo. Tiene que pisar el suelo. Tiene que saber quién traiciona y cómo realmente tener claridad en cuanto a que no puede más confiar en él. Y en cambio, ¿en quiénes puede confiar? Qué difícil. Y por eso que en el fondo los que se jugaron son los mejores a ser elegidos. Pero a veces no son capaces de crear. Y los que vienen después del triunfo, son los más peligrosos. Porque son los que aplauden, pero aplauden como aduladores para trepar en el nuevo sistema. Estando en el antiguo, desapareciendo estratégicamente para que nadie los viera y los responsabilizara. Y aparecen de nuevo en el nuevo sistema. Miren la gente del PRD. Qué artistas que son. Cuánto han robado en la última etapa. Todas las delegaciones tienen cientos de millones que se han robado. Y ya la izquierda, cien años de lucha de la izquierda, terminó en un grupo de gente corrupta. Entonces, este es el problema. Es un pacto realista, empírico, inquisitivo. Y ahí, por ejemplo, un Bolívar, cuando escribe la carta en Jamaica. ¿Qué tenemos que hacer del nuevo sistema? Es vislumbrar lo nuevo. Y se pensó hacer una república. Los brasileños de una manera más china, diría yo. Porque los chinos no lanzan primero la teoría y después hacen la praxis. Los chinos tienen, con Confucio y con Lao Tse y con la filosofía china, muy pragmática en el sentido cotidiano de la palabra pragmática. Ellos se avanzan primero por la praxis. Y si a usted le preguntan a un chino hoy qué están haciendo, no tienen mucha claridad lo que están haciendo. Pero están haciendo muchísimas cosas. Pero la teoría viene después. Porque no tienen tanto un proyecto como lo van experimentando. Entonces, los chinos no tienen ya el concepto de Estado, sino más bien el concepto de lo público. Y lo público vale primero al nivel de la base del municipio. Pero ahí la propiedad no es estatal, es pública. Y un municipio puede tener un auto, una fábrica de autos. Porque tienen muchísimo dinero, porque se distribuye mucho más equitativamente el dinero en la delegación, en la provincia, en el Estado, en el Estado Federal. Van creando un nuevo proyecto desde la praxis. Bueno, decía yo, Bolívar y nuestros héroes de la parte hispánica. Hubo tres ciclos emancipatorios. El hidalguense, le llamo yo. América Central y México. El bolivariano, Venezuela, Colombia, parte del Perú. Y el sanmartiniano, el plata y el Perú. Tres. Bastante semejantes. Pero el brasileño fue completamente distinto. Como vengo de Brasil ahora, estuve en estos días, pues, se me actualiza mucho el Brasil. Los brasileños fueron mucho más prácticos. El hijo del emperador, que era Pedro de Joao. Y miren, el emperador portugués hizo algo que el Fernando, que era un cobarde, ni se le ocurrió. Porque Fernando se entregó a Napoleón y fue preso y después lo liberaron. Por la guerra del pueblo y no por lo de ningún estamento dominante. Pero Joao, cuando vio llegar a Napoleón, pues, se tomó un barco y se instaló en Bahía y la hizo capital de su imperio. Entonces, los brasileños pasaron a ser la capital del imperio portugués. Y Joao estaba en Brasil. Miren si Fernando VI hubiera venido a México y hubiera hecho de México el centro del imperio. Eso hubiera sido estratégicamente importantísimo. No vaya a ser que la historia hubiera sido muy distinta si hubiera aquí estado el rey. Pero los brasileños después tuvieron un acto muy interesante porque Joao se volvió a Portugal y dejó a su hijo Pedro en Brasil como una especie de virrey. Pero Pedro, viendo la situación y el levantamiento del pueblo y todo, él mismo dio la idea de decir, ¿qué tal si hacemos del Brasil un imperio y él el emperador? Claro, para nosotros, los ciclos hidalguense, bolivariano y San Martín, diríamos, oh, una monarquía, nosotros tenemos una república. Bueno, ellos hicieron un imperio. Y mientras que nosotros luchábamos para ver cómo hacíamos la república, que todavía no la hemos terminado de hacer, ellos se tragaron todo lo que es el Amazonas, 6 millones de kilómetros, que eran de Ecuador, de Venezuela, Perú, Bolivia y Argentina, eran todo el Amazonas, era de nadie. Y mientras que nosotros luchábamos entre nosotros peleando para organizar un gobierno imposible, porque nos queríamos adelantar a la historia y pensar en un ideal antes que la praxis, los brasileños hicieron el imperio del Brasil y se tragaron toda la Amazonas. Y cuando se despertaron los, voy a nombrar a todos, los venezolanos, los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos, los bolivianos, los paraguayos, los argentinos y los uruguayos. Se despertaron de su lucha, vieron que Brasil casi los había tirado al Pacífico. Si duraban un poquito más se iban todos a, se los comían los tiburones. Eso fue una solución creativa, política, mucho más práctica que el ideal de hacer algo que se adelantaba a la época y nunca lo podíamos hacer. Fue un desastre nuestro proyecto del siglo XIX. Claro, estoy exagerando un poco la nota, pero para ver lo que significa una imaginación realista, aunque creadora. Entonces, hay que resolver la realidad a partir de los datos y no de lo que uno se imagina. Y ahí entonces, que este tema es fundamental. Y en este momento, porque las crisis que hay hoy en Argentina, en Brasil y Venezuela, las elecciones que se vienen y todo, algunos piensan que se terminó la primavera política y estos gobiernos de izquierda entran a ser liquidados. Yo no pienso, veremos lo que pasa. Pero más bien son crisis normales de un proceso inicial, porque la izquierda ha llegado al poder por primera vez, con Hugo Chávez y después en los distintos países. Y esto es parte de la praxis liberación 3, que crea el nuevo orden. Y ahí ya no necesitamos tantos críticos, claro, críticos del capital para saber cómo superarlo. Pero ahora no necesitamos tantos críticos como creadores inteligentes que sepan cómo desarrollar nuestros pueblos ante un imperio tan impresionante como Estados Unidos, que en lo económico, lo militar, la inteligencia, inteligencia en el sentido de la CIA, no la inteligencia en el sentido real de la palabra, pero es un imperio impresionante y que es nuestro enemigo. Liberación hoy América Latina es la liberación de Estados Unidos, nada más, o principalmente. Entonces eso exige mucha inteligencia práctica concreta. Entonces ese tema para mí mismo es nuevo y tengo que desarrollarlo. Tiene fases, como siempre he dicho, pero ahora recién se entiende bien esas fases. La primer fase, A, que yo siempre la digo, es la etapa creadora. Es la etapa en donde todavía no hay instituciones y se van a crear las instituciones. Por lo tanto, no están desgastadas, aunque vemos que muy rapidito se pueden desgastar y muy rápido se pueden burocratizar. Venezuela tiene un problema, tiene un problema. Hay corrupción y hay que limpiar la cosa. Pero se imitaron ciertas cosas del sistema que son sumamente peligrosas, empezando por los grandes sueldos de los representantes. Y entonces una persona que viene de la base de un movimiento social que ha luchado para lograr vencer a un gobierno conservador como era en Venezuela, el que había con Carlos Pérez y la democracia cristiana y demás, esos luchadores y militantes llegan al gobierno. Pero son luchadores, no necesariamente creadores de un nuevo Estado. Y eran pobres y aguerridos y se comprometieron porque esa era su situación. De pronto se encuentran en una mesa muy lujosa, con un sueldazo, y estaban en una choza de un barrio periférico, y ahora pueden alquilar un departamento en el centro de la ciudad y cordearse con la aristocracia. Ya, a los pocos meses, están corruptos. Entonces ya viene desde el solo hecho del salario que reciben, el que parecía que era lógico que ganaran más, pero que ganaron un poquito más, pero no 10 veces más. Y eso es lo que pasa ahora. Hasta los de Morena ya tienen que empezar a prestar atención, porque enseguida empiezan a darse cuenta que les cambia la costumbre. Entonces hay una etapa de creación que más limpia, y voy a referirme a ello ya más en detalle, y después se establece un orden más clásico, que es el que Ramsey llama justamente el tiempo estable de la hegemonía de un bloque histórico en el poder, con un bloque social de los oprimidos, pero que no tiene conciencia. Es la etapa normal de un sistema clásico. Y la etapa C es cuando ese sistema ya se corrompe, y ya se burocratiza, y ya empieza entonces a la dominación, como estamos sufriendo en este momento el país. Y entonces ese pueblo que mal que bien soportaba una hegemonía donde había diferencias pero no abismales, empieza a tomar conciencia y empezamos de nuevo. Y volvemos a hacer un proceso de crítica. Y entonces tenemos de pronto, como le digo, una filosofía de la historia. Vamos a decir, en la metáfora, los esclavos de Egipto salen, llegan a la tierra prometida, hacen un nuevo sistema. Y es más interesante, metafóricamente, otros libros. Los que estaban cautivos, no en Egipto, sino en Babilonia, y uno dice Babilonia, ya tan antiguo, pero a 50 kilómetros de Bagdad, o es decir, casi en Bagdad, pareciera historia contemporánea, fueron liberados. Y la palabra liberación viene de allá. Fueron liberados. Y volvieron a la tierra prometida. Pero lo único que no tuvieron que conquistarla. Fue una ventaja. Ya la tenían y habían sido deportados y volvieron. Y yo me acuerdo, en Nicaragua habían hablado de este tema cuando estaban los sandinistas. Y decía, ¿y qué hicieron Esdras, Nemías, y los que vinieron de Babilonia? Lo primero, el muro de la ciudad. Hicieron un muro para que si volvían a ser atacados, pudieran defenderse. Claro, en Nicaragua, cuando yo hablaba, estaban los contras ahí en Honduras, y había que hacer un muro para detenerlos, porque el imperio atacaba, ¿no? Entonces, el muro. Y la reconstrucción de la ciudad. Esos textos están llenos de sentido y nos pueden servir de metáfora. Por eso hoy voy a hablar sobre todo del tema de nuevo, ya más escrito y extenso, en Levinas. Porque yo he criticado desde el comienzo a Levinas diciendo, Levinas descubrió al otro, al que tiene hambre, a la exterioridad. Pero el asunto es darle de comer. Porque el otro tiene hambre y me pide, pero no me puedo quedar ahí. Y Levinas usa el 90% de su tiempo en profundizar el sentido ético de esa interpelación del otro. Entonces, está ni siquiera en la etapa negativa, está en el origen del proceso. cuando alguien que está en el sistema clásicamente establecido, en el cronos de Benjamín, descubre de pronto la negatividad. Y entonces se siente responsable. Y ese es el tema levinasiano. Levinas habla del comienzo de la toma de conciencia ética, política, al origen del proceso revolucionario, que ni siquiera es crítica del sistema, sino descubrimiento de la opresión. Pero yo decía, el tema no es solo descubrir que está hambriento, sino darle de comer. Pero para darle de comer, yo tengo que mejorar la agricultura, tengo que tener una técnica de la cosecha, tengo que recolectar el maíz y después hacer del alimento y darle de comer y el hambriento deja de tener hambre. Pero para eso tengo que hacer todo un sistema, un nuevo estado, un nuevo estado. Y había que ver cómo habría que hacerlo para que no se corrompa tan rápido como los otros. pero Levinas tiene, sin embargo, un atijo de positividad también. Y él piensa también que sí, hay una posibilidad de la política. Yo leí ya de que para él la política es la antiética, la política es la dominación. porque le está pensando la política de opresión como Babilonia que oprime a los cautivos, como Egipto y como Marx también y el marxismo piensa en el estado burgués. Pero el asunto es cómo se piensa la novedad del sistema que viene. Y eso Levinas tiene algunos artículos entre ellos el estado del César y el estado de David. El estado del César es el estado vigente, digamos Estados Unidos, el imperio. Y el estado de David es el comienzo de un nuevo estado. Justamente David era una especie de guerrillero. Luchó contra Goliat, un pastor pobre que le metió la piedra en el centro de la frente y mató al gran guerrero siendo un pobre pastor. Era la debilidad absoluta ante el poder y sin embargo lo venció. Pero luego es rey. O es decir, pasa de guerrillero a Che Guevara, ministro de agricultura, o a Fidel Castro. Y entonces Levinas le llama a eso el estado de David. Sería justamente el primer momento de la construcción de un nuevo estado. Esto yo lo escribí hace años cuando hubo un seminario sobre en Canadá y se publicó en inglés sobre la política de Levinas. Y en general mi artículo era bastante negativo diciendo Levinas no logró construir la política. Pero ahora teniendo ya un poco más de precisión y discernimiento digo no, sin embargo entendió que el momento más ético de la política es el original. Es el momento en que se construye lo nuevo. Y entonces todavía no están demasiado comprometidos y cómo van a dominar si ni siquiera tienen instituciones. La están creando y las instituciones todavía no dominan. Van a dominar cuando estén establecidas, tengan legalidad, tengan prisiones y tengan intereses y tengan oligarquía y estas entonces le van a dar duro al pueblo. Es decir estamos en la etapa que llamaría Gramsci, el bloque histórico en el poder que se basa en la hegemonía y en el consenso del pueblo. Eso sería un poco el estado de David. Voy a explicar un poco. Para Levinas la expresión dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es una forma que distingue el orden político del orden espiritual. Para mí justamente se va un poco por las ramas. Eso se puede leer también de otra manera pero voy a seguir un poco lo que decía hace unos años aunque tendría que yo introducirle ahora muchísimas correcciones y entonces me voy a dedicar a leer y cuando termina la hora pues terminó la hora no voy a ni terminar este trabajo que tiene 40 páginas pero que habla con precisión de un punto de este capítulo. es una forma que distingue el orden político da al César lo que es el César del orden espiritual sin advertir que está tomando la expresión digo yo después de una visión deformada y reductiva pensar que el César es el orden temporal y a Dios lo de Dios es el orden espiritual es haber ya un poco fosilizado la cuestión porque el César en el texto del fundador del cristianismo como le llama Orheimer entonces da la casualidad que yo siempre le llamo el fundador para que no me lo confundan con alguien que todo el mundo entiende lo que es pero que es completamente distinto entonces le llamo así para despistar un poco y estoy más convencido que nunca que voy a escribir un trabajito Yeshua Ben Yosef filósofo creo que va a ser interesante era filósofo pero fue pasado por teólogo pero hizo una crítica a la teología como crítica a la política la hizo y este texto es central porque el César no es el imperio y dar a lo de Dios es una cosa espiritual sino que es completamente distinta dice que al fundador del cristianismo le dijeron hay que pagar tributo al César era una cuestión económica política si decía hay que pagar a usted entonces un cómplice de los romanos es herodiano y la ley de Herodes la película es bien profunda quizás algunos se van a preguntar y de en qué consiste esa ley de Herodes Herodes es un colaboracionista del imperio yo siempre digo es un espinochet de la época y en cambio el Yeshua es realmente un revolucionario un Mesías y si dice que no hay que pagar entonces un celote que está en la guerra contra el imperio y ahí le va a caer el César o es decir le va a caer Pilato con su ejército y todo o es decir responda lo que responda está perdido pero ahí viene la inteligencia teórica y filosófica de su respuesta que no es de la manera aristotélica griega argumentativa sino que es una metodología oriental es exactamente como a Confucio le preguntaban cosas y él respondía y al mismo tiempo dejaba abierta la temática para que siguieran discutiendo es una metodología filosófica que no responde sino que abre nuevas preguntas pero eso es sabiduría ¿qué es lo que dice? dice démelo una moneda y ahora que estuve en Heidenberg con Ulrich Dukov en su casa profesor de Heidenberg pero me llevó a tener toda una biblioteca sobre el tema historia de la moneda y ya se los comenté un poco pero vuelvo a repetir el hecho cuando se acuñaron las monedas empezó la posibilidad de la acumulación de riqueza y eso lo dice hasta John Locke había propiedad pero cuando vino el dinero este permitió la acumulación pero eso se realiza allá por el siglo VIII antes de la era común desde China hasta Roma no Roma no porque Roma todavía no existía pero el Mediterráneo entonces el acuñar monedas permite de pronto acumular gran cantidad de riqueza en una bolsita yo puedo tener doscientas monedas de plata yo con eso ya tengo para toda mi vida porque con unas pocas hago mi casa y otras compro un terreno y con eso vivo toda mi vida pero si no tenía monedas que hago tuve una gran cosecha tengo que agrandar el depósito y después que la agrando mucho se me la comen los ratones entonces no puedo y por eso que Marx dice que el dinero se transforma en un dios porque permite la acumulación infinita de riqueza y por eso que también Moloch capital financiero tercer tomo del capital es el tema de la moneda ahora la moneda permitió toda una cantidad de corolarios la moneda las imprimía estados ya fuertes porque no la imprimía todo el mundo sino que tenía que imprimirla un rey o un emperador porque le ponía la marca del estado y eso daba confianza en que aquello era lo que indicaba de valor al comienzo el valor de la plata era lo mismo que el valor de la moneda o del metal parece que hay 17 veces más de plata que de oro eso supone que el valor del oro es 17 veces más que la plata entonces yo puedo lograr 17 kilos de plata en el tiempo que logro un kilo de oro por eso la moneda de oro vale más que la de plata pero la de plata supone una enorme cantidad de trabajo que no es lo mismo que un kilo de maíz max y para pagar con maíz una moneda debo tener toneladas para pagar una monedita de plata pero entonces la moneda de plata me permite acumular la riqueza que la imprimen los estados y los estados pagaban con ello algo novedoso eran sus ejércitos porque antes no sabían cómo pagarle cómo le pago yo a un soldado le voy a dar unas toneladas de maíz y qué hace eso cuando se retira de su oficio si es que no murió en alguna batalla que era el 90% se iba a su patria pero pobre lo que se le entregaba a veces era tierra pero con la moneda él podía ahorrar y reproducir su vida al salir entonces los estados pagaban a los ejércitos con moneda pero esta moneda hizo que se fuera acumulando dinero y los campesinos cuando estaban en crisis pedían crédito y al pedirse crédito se comprometían pagarlo en moneda y cuando no podían pagarlo el que le había dado el crédito se apropiaba del terreno y si el crédito había sido mayor hasta lo agarraba de esclavo y entonces los imperios gracias a la moneda empezaron a tener ricos cada vez menos y pobres cada vez más y Ulrich dice ahí surgieron las religiones universales el confucionismo el taoísmo el hinduismo el cristianismo los maometanos y las religiones universales se dirigieron a esos pobres diciéndoles ustedes son los preferidos interesante la hipótesis que hacen estos economistas entonces piensen ustedes que cuando dijo denme una moneda estaba apuntando un tema profundo que recién ahora se está trabajando la conmoción que hizo en la economía mundial el acuñar monedas y el modo como Mars también lo muestra entonces es una conexión directa dijo denme una moneda y entonces dijo quien está aquí acuñado había un rostro del César entonces dijo es el César pues pague el cielo al César y a Dios que era de lo que se estaban levantando contra el imperio pues entreguenle lo que deben que en el fondo es la rebelión contra lo primero pues si no estaba hablando de dos órdenes sino estaba hablando de un pensamiento crítico ante el imperio y ante la divinidad fetichizada del imperio a través de la moneda esto hay que leer en Hinkgelamert en Hinkgelamert tiene todo un capítulo sobre el tema entonces en realidad Levinas no entiende estos temas porque no conoce Marx y entonces se va un poco en una fórmula tradicional y por eso digo yo sin advertir que está tomando la expresión desde una visión deformada y reductiva es simplemente la diferencia entre el estado y lo espiritual la iglesia da al César lo de César y a Dios de Dios que significa el orden político el orden espiritual se trata de la ciudad terrena y la ciudad de Dios de San Agustín de Hipona o por otra parte el estado de David que va a proponer Levinas o Davidico y un estado político judío es un simple estado político como cualquiera en su plena realización pregunta ¿el estado davídico se encuentra todavía dentro del ámbito de la política o se encuentra en un espacio utópico de una ética antipolítica porque él se levanta contra la política pero de pronto dice hay una etapa política que es davídica y esta sería posible entonces yo entro un poco a discutir este tema largo con muchas cuestiones hablo de algo que me aleja un poco y ahí es donde Levinas dice que David es por una parte el Mesías tenido así por los judíos pero al mismo tiempo es rey pero él no piensa que hay también un mesianismo crítico negativo que es el profético entonces para Israel hay dos tipos de mesianismo el mesianismo real político y el mesianismo crítico de los profetas uno es constructivo el otro es negativo crítico la crítica es justamente negativa opino que Levinas no hace esta distinción para Levinas el mesianismo es solo del rey es el mesianismo real el Mesías es el rey dice Levinas la distinción indicada no aceptada por Levinas propone entonces un mesianismo del rey que produce un orden político nuevo esto es interesante quiere decir que de alguna manera sospecha Levinas esta etapa que quiero yo aclarar pero hay también un mesianismo político de una comunidad que él no llega a advertir esta última le permitirá a los seguidores por ejemplo del mesianismo crítico ir secularizando el estado romano latino antes de Constantino y el helénico oriental antes de Teodosio constituyendo una ambigua comunidad religiosa profundamente institucionalizada legalizada con el tiempo gracias al genio del imperio del derecho romano que adquiere total autonomía organizativa del imperio romano pero que no es un estado davídico el grupo mesiánico llamado cristiano nunca va a ser un estado pero va a ser una comunidad crítica y va a ser crítica del imperio y lo va a secularizar mire que interesante se piensa que la secularización es algo propio de la ilustración pero es la primera comunidad mesiánica en el imperio romano que le dice al imperio ustedes son un estado político pero nosotros somos una comunidad religiosa y por lo tanto secularizan el estado romano el estado romano era teológico porque tenían los dioses el emperador era el pontífice era el puente entre los hombres y los dioses y de pronto ellos dicen el emperador no es el pontífice es la comunidad mesiánica de Roma y como el imperio romano estaba muy organizado según el derecho romano esa comunidad religiosa va a ser la más estructurada en el derecho de todas las religiones existentes y por eso por ejemplo ahora todavía el mundo musulmán habla del califato y el califato es un estado religioso y están entreverados en esta problemática hoy Kemal Ataturk quiso secularizar Turquía y entonces dijo el estado es secular y la religión maometana es otra cosa pero hoy se vuelve a re religios cizar el proceso porque ya no admiten el actual presidente esa división y el estado islámico este feroz violento que quiere reorganizar el califato es político pero al mismo tiempo es religioso y tiene un está dentro de una lucha religiosa quiere decir que paradójicamente la secularización comenzó en el primer siglo y fue obra específica de la comunidad mesiánica llamada cristiana que secularizó al estado eso digo de paso para después entender muchas cosas que están pasando hoy pero el tema va a ser que con Constantino y con Teodosio el imperio romano primero va a dar libertad a los grupos mesiánicos después se va a apoyar en ello y por último se va a transformar en un estado cristiano y por eso Marx en el artículo sobre la censura dice contra el Kaiser es un estado cristiano Alemania y Marx dice explícitamente algo que yo casi no lo he visto citado por ningún marxista dice Marx lean San Agustín y los padres de la iglesia y díganme de dónde han sacado un estado cristiano Marx dice eso eso es lo que hace Agamben ya lo voy a mostrar en otras tesis que justamente es toda una labor que se va a hacer en esos primeros siete siglos pero polémicas teóricas que la filosofía occidental ha saltado olímpicamente y también la filosofía política y ahora nos encontramos ante problemas que la filosofía política no sabe qué hacer ante ellos porque no tienen ningún instrumento ni categoría qué hacemos ante un estado islámico qué hacemos ante el mesianismo de Bush Bush porque Bush lee el texto cuando dice el estado de Israel va por fin arreglar el problema judío en el sentido que los judíos habían sido maltratados injustamente por la cultura occidental y con un y con un estado ahora podría haber un ámbito de libertad pero lo que Levinas no entiende es que recién empezaba el problema para Israel entonces que no había afrontado 20 siglos porque los cristianos durante 3 siglos se opusieron al imperio y ahí eran críticos pero cuando Constantino los consagra fundamentos del imperio surge la cristiandad y esa cristiandad le va a llamar así Kierkegaard contra Hegel y en esa línea va a estar Marx Marx cuando dice el origen de toda crítica es la crítica de la religión entonces está criticando al cardenal de México nada que ver es una estupidez y sin embargo en eso cayó el marxismo él dice el fundamento de toda crítica es la crítica de la religión porque para Hegel la religión es el fundamento del Estado para Hegel y como él quiere hacer una crítica política tiene que hacer primero la crítica al fundamento del Estado que es la religión y entonces tiene que hacer la crítica pero no del luteranismo ni ni siquiera del catolicismo va a ser del calvinismo porque el calvinismo va a ser que va a permitir el desarrollo del capitalismo va a permitir que haya préstamos por interés que están prohibidos en la Biblia y Calvino lo permite y esos son los calvinistas del Reino Unido los presbiteranos en Edimburgo en Glasgow en Manchester que van a inventar la economía moderna capitalista entonces Marx dice es el cristianismo invertido el que justifica el capitalismo pero ¿cuál cristianismo? el calvinista que ha readaptado el pensamiento bíblico a la economía capitalista y le ha dado su fundamento entonces por eso dice Marx la crítica de la política no la crítica de la teología es la crítica de la política en vez de política pongan la crítica de la teología es también la crítica de la economía si ustedes se dan cuenta lo que hicieron los calvinistas van a entender de donde surgió el capitalismo entonces todo esto es lo que tenemos que replantear desde Walter Benjamin que se mete en este lío por primera vez y yo también me había metido años de años pero ante la realidad de nuestra facultad de filosofía durante 40 años no pude hablar pero hoy empiezo a hablar estos temas son filosóficos no son teológicos es la crítica de la teología es la crítica de la política y también de la economía entonces esto es lo que hace Agamben muy bien y ya lo mostraré más adelante cuando hable del gobierno entonces la eclesía que son las comunidades convocados que eran judíos mesiánicos cristianoes viene de cristos y cristos significa mesías cristianoes son los mesiánicos entonces yo voy a llamarle los mesiánicos para que no nos confundamos con los cristianos porque los cristianos van a saber qué es pero los mesiánicos son desconocidos entonces me prefiero hablar de algo desconocido entonces había una secta judío mesiánica yo digo así secta judía que se denominaba por primera vez en Antioquía mesiánicos y esta comunidad no han entrado nunca y menos desde la rebelión judía de los 70 en que el imperio romano destruyó el templo y entonces se acabó el judaísmo sacerdotal y quedaron dos sectas una secta que había surgido en el siglo quinto en Babilonia que recordando sus experiencias a Israel escribieron eso que llamamos el antiguo testamento y lo tomaron como base del culto en una comunidad que se llamó la sinagoga que existe hasta hoy ya tiene 25 siglos pero en la época en que se origina la edad común o es decir en el año 0 de la era cristiana y no hay año 0 porque parece que el fundador del cristianismo nació en el 7 antes de Cristo entonces fue un error de fechas pero en fin los años que nosotros consideramos son del nacimiento de este mesías de una comunidad mesiánica era la segunda secta al desaparecer el templo quedan estas dos y por eso entonces que la secta mesiánica nunca pensó hacer un estado sino que permaneció como una comunidad crítica ante el imperio romano pero en el siglo cuarto Constantino lo va a tomar y Teodosio lo va a hacer el fundamento del estado como dice Hegel y el cristianismo empezó a ser el fundamento del sacro imperio romano mire que nombre sacro imperio o decir que ahora era sagrado y en vez de secularizarse como se había hecho al principio ahora se re mitifica el estado y eso es la cristiandad y esa cristiandad es la que va a crear graves problemas al grupo mesiánico Levinas no advierte que la existencia del estado de Israel va a plantear a los judíos un gravísimo problema al que nunca se habían enfrentado en 20 siglos porque al no hacer un estado había mantenido su conciencia crítica y los judíos habían sido dentro del imperio helenístico dentro del imperio persa dentro del imperio romano dentro de la cristiandad medieval dentro de los estados modernos un grupo crítico pero una vez que tienen al estado entraron en la trampa del cristianismo del siglo cuarto y entonces se produce una inversión del judaísmo en que el judaísmo ahora debe fundamentar un estado y ahora lo que Israel hace con los judíos le pasan la cuenta al judaísmo entonces los profetas israel críticos de los reyes dirían no tengo nada que ver con el sionismo que mata palestinos eso le pasó a los cristianos puede decir que los judíos ahora en vez de solucionar su problema recién están ante los graves problemas digo esto para entender un poco más a Levinas los cristianos pasaron a ser el fundamento de un estado histórico esto les hubiera encerrado en el estrecho nacionalismo político romano el cristianismo o el mesianismo primitivo captó rápidamente como su originalidad la afirmación de un claro universalismo religioso que tenía a todo imperio y a otros imperios como el persa como el horizonte de su acción mesiánico profética de crítica y no de complicidad o fundamentación no se trataba el ejercicio del poder del estado no era tampoco la diáspora judía de los que habían sufrido la destrucción del estado y el templo era una comunidad mesiánica que no aspiraba a constituir ningún estado y sin embargo lejos de ser indiferente como lo consideraba Levinas pues se comprometió con el estado y esto es el fetichismo de la cristiandad contra el mesianismo primitivo esto lo explica muy bien Kierkegaard post hegeliano fue Marx pero también fue Kierkegaard y Kierkegaard es un danés luterano que viene de Copenhague y que asiste a las conferencias de Schelling en Berlín y entonces Schelling critica a Hegel y estado en Copenhague en un congreso en que traje tres tomos el hegelianismo en Copenhague en la época de Hegel tuvo un impacto enorme en Dinamarca y entonces el rey los filósofos y los grandes capitalistas del imperio danés que era todo el báltico y Groenlandia eran un gran imperio porque Noruega Suecia y otros países eran parte del imperio danés y por eso Hegel dice el norte de Europa que es el corazón de Europa es Alemania Dinamarca diríamos nosotros Dinamarca tan chiquita no en el en el comienzo del siglo XIX era un gran imperio entonces Kierkegaard escucha las clases de Schelling y empieza la crítica de Hegel y inventa ese término la cristiandad dice la cristiandad no es el cristianismo la cristiandad es un estado y una cultura dominadora ser cristiano es muy difícil y entonces plantea toda la crítica ahora en Brasil me encontré con un profesor en Chicago que hizo su tesis sobre Kierkegaard y que también hizo la crítica de la economía en Kierkegaard porque él criticó a la monarquía y criticó a la iglesia luterana pero también a la burguesía y entonces hizo una tesis sobre las críticas económicas de Kierkegaard en Dinamarca yo le hice un prólogo a su libro en inglés porque discutíamos el tema interesante este Kierkegaard entonces toma ese concepto de un autor luterano dinamarqués que va a ser como el padre del existencialismo porque da muy bien la fisonomía de esto para Marx la confusión de la cristiandad luterana y sobre todo calvinista consistía en haber identificado la ciudad de Dios de Agustín con la ciudad terrestre los cristianos entonces en el siglo quinto dijeron la ciudad de Dios de San Agustín autor del siglo cuarto es ahora el imperio romano cristianizado eso es la ciudad de Dios la ciudad terrestre era el imperio romano pagano pero lo que pasa es que no se daban cuenta que todo estado es la ciudad terrestre y la ciudad celeste nunca se puede realizar en la historia dice Agustín porque la ciudad terrestre es la de Caín y la ciudad celeste es la de Abel y la de Abel dice Agustín no se puede construir es lo que se va haciendo entonces no se imaginan ustedes la claridad que Marx tenía sobre estos temas que a ustedes les parecerá muy ambiguo pero son justamente marxistas además de producir esta confusión entre estado terrestre y celeste se manifiesta otro criterio de discernimiento primero que el príncipe de este mundo es mamón y mamón para Marx es el dinero es el capital y es sobre todo el capital financiero mamón que le llama que le llama también Moloch en el tercer tomo del capital y la propia cristiandad pretendida ciudad de Dios que se realiza en realidad como ciudad terrestre es también criticada por Marx como burguesa para Marx esta pretendida ciudad de Dios de los cristianos calvinistas de la cristiandad se identificaba además con el nivel económico con el capital que nunca será claramente analizada por Levinas por carecer de categorías económicas políticas necesarias entonces Levinas queda como un ético fenomenológico impresionantemente crítico pero en el fondo sin tener raigambre empírica queremos anotar que Marx como judío de origen vio esta cuestión con mayor claridad que nuestro admirado filósofo también judío Levinas extraño y cuando Levinas se enteró que yo trabajaba Marx y pensaba que pensaba como él Levinas dijo ay no no yo no estoy de acuerdo con Dussel y está publicado la reacción que tuvo cuando supo que yo comparaba Levinas con Marx él se sintió lastimado pero no conocía Marx porque Marx distinguía con precisión los planos hermenéuticos de manera más rigurosa que Levinas porque para ello había construido categorías económico políticas apropiadas las meras categorías fenomenológicas tan importantes en la ética Levinas que siguen siendo vigentes y que no deben abandonarse porque tienen gran fecundidad en el campo descriptivo propio ya no son suficientes en la filosofía política o económica esta es la diferencia de los levinasianos europeos y norteamericanos que son todos más o menos idealistas y yo al contrario en efecto Levinas indicando con pertenencia que la política totalizada hay que enfrentarla desde una crítica mesiánica no sabe discernir las funciones distintas del mesianismo político y profético es decir la diferencia entre una comunidad política identificada con la totalidad vigente y dominadora de una comunidad política crítica futura regida por un mesianismo davídico sé de una comunidad no política que puede o no cumplir una crítica política antifetichista como la que imaginaba Marx esta última puede tener en mi comprensión arquitectónica la política una función crítica cuando los profetas críticos éticos principalmente negativos y los profetas de Israel Isaías Jeremías yo lo tomo como grandes filósofos y fueron eso no más que nosotros decimos son teólogos pero si ustedes leen a voz agarren la biblia de la abuela o de alguna tía piadosa y ábrenlo y se van a dar el susto el gran texto de Oseas 6.6 dice Dios para el filósofo Dios yo creo no puede demostrar pero en algunos casos si no existiera sería bueno inventarlo pero dice Oseas justicia quiero y no sacrificios eso es el culto justicia quiero y no sacrificios es una crítica brutal contra el ritualismo religioso fetichizado y que deja al pobre y va al templo a rendir culto ahora en estricta filosofía le preguntaron al fundador del cristianismo una pregunta porque él hablaba mucho del cara a cara y le dijeron ¿quién es el prójimo? puede decir ¿quién es el que establece esa experiencia del cara a cara? que los griegos ni la tienen ni los modernos tampoco y entonces como filósofo responde con un cuento como filósofo oriental que se llama un midrash y eso ustedes lo conocen mil veces pero quizás no se ve metodológicamente el sentido dice pasaba un hombre por una calle por un camino lo asaltaron ladrones y lo tiraron fuera estaba en el orden quedó en la exterioridad fuera y entonces miren el sentido crítico pasó primero un sacerdote y no lo ayudó al tirado ¿por qué? y bueno porque decía si me acerco es impuro y no va a ser que no pueda hacer el culto además voy apurado al templo y no voy a perder tiempo en este hombre lo que sea el origen de toda la crítica es la crítica de la religión ¿quién lo inventó? el fundador del cristianismo hizo pasar primero a un sacerdote y ni se compareció del que estaba tirado esa es una crítica ¡ta! al templo y al sacerdote más mismo se ponen en línea de ese pensamiento crítico luego pasó un levita que era lo más prestigioso del pueblo el más aclamado del pueblo el que había ayudado a Moisés lo vio y se lo hubiera hecho por último vino uno que era enemigo del pueblo de Israel un enemigo diríamos para un clerical un marxista a mí me pusieron la bomba y pusieron por envenenar la mente de los jóvenes con la doctrina marxista y yo no era marxista en esa época pero era el insulto entonces hizo pasar un marxista que era un samaritano que estaban contra los judíos o es y mire qué manera y este lo vio lo puso y lo llevó y lo curó y le pregunta quién hizo la experiencia del cara a cara no quién es el prójimo es una estupidez está mal traducido y entonces dice el samaritano y el que lo dice era un fariseo de los levitas o decir de los aristócratas pero ante el cuento no podía decir que había sido el levita sino que era el enemigo samaritano bueno haz eso eso es estricta filosofía metodológicamente hablando ahí hay una argumentación una crítica económico política todo qué es lo que hay ahí de revelado si es perfectamente comprensible no 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 es un filósofo es como cuando le tiraron ante él una mujer una prostituta todos los ortodoxos pero dijo el que no tenga pecado arroje la primer pierna dicen ah porque conocía la vida de todos porque era el hijo de Dios el que dice eso es un tonto el filósofo sabe que no hay ningún ser humano perfecto y el que dijera yo no he pecado se cree Dios así que le 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 pateó en la madre porque dijo ninguno ser humano puede no pecar y si se cree es un soberbio que ese sí que ha pecado grande se fueron retirando uno por uno y cuando terminó miró a la mujer y dice nadie te ha abusado yo tampoco pero no hagas lo que has hecho si consideras que no estaba bien y la mujer quedaba encantada pero era un sabio ese hombre no tenía para qué tanta revelación era un filósofo era como se plantean las cosas además puede ser otra cosa para una comunidad creyente pero para el filósofo me basta con eso entonces por eso que hay que ver las cosas de otra manera el estado de israel será el final de la asimilación dijo levinas hará posible en su plenitud la concepción de los conceptos cuyas raíces llegan hasta la más profunda alma judía eso lo dijo allá por los 40 cuando recién se fundaba el estado si ahora estuviera no lo podía escribir porque el estado de israel es la contradicción de los pensamientos éticos de los profetas está siendo añico a un pobre pueblo como los palestinos terrible y ahora sí se los está terminando de gastar el crédito que la humanidad le dio por el horrible crimen de hitler que mató tantos judíos y por un racismo absurdo y europeo peor quizás que ningún otro de la historia pero todo el mundo dijo pobres judíos hay que protegerlos les dio un crédito pero lo está ya terminando porque ahora el que critica al sionismo es antisemita y ya nadie le cree que es antisemita el que critica al sionismo porque el sionismo está metiendo la pata que la última la metió Natanjahú la última vez con la Merkel miren la barbaridad que dijo miren la verdad Hitler no es tan grave porque el que le sugirió que los quemaran fue un dirigente maometano palestino entonces ahora inocenta Hitler y hace de los palestinos los verdaderos criminales para que se justifique que ellos no lo hacen estado y lo están liquidando eso ya ya es haber perdido la última parte del crédito ahora yo digo este Natanjahú es un sionista anti judío y quizás alguno me va a llamar antisemita quiero decir un momentito la cubo la murabi era semita los fenicios eran semita los palestinos son semita los judíos son semita pero también los cristianos y los musulmanes y son muchos los semitas no solo los judíos así que no me llame usted antisemita llámame antijudío pero tampoco porque me baso en todos mis trabajos en los grandes del pueblo judío que son los grandes profetas que eran grandes éticos pero Teodoro Herzl es un nacionalista ruso que le importó a Israel y que justamente hizo lo que hizo Constantino con el cristianismo lo invirtió y entonces el pobre Levinas dice miren lo que dice lo leo despacito solo Israel hará cesar la negatividad del judío y liberará su positividad le diría a Levinas uy maestro que metida de pata en Israel no se terminó la negatividad empezó y ocultó su positividad porque ahora se le puede achacar a un judío la muerte de un pobre palestino que es hoy salía en el diario que ahora ya se ha penalizado tirar piedras porque lo único que tienen no tienen ni armas porque nadie se las presta así que lo que hacen es tirar piedras y les aseguro que es una costumbre milenaria yo cuando estaba en Israel la primera vez llegué y me metí ahí a caminar por la montaña solito en medio de en Jordania de los árabes tranquilo y por ahí aparecían los niños judíos perdón árabes de las pequeñas aldeas y veían a una persona que no parecía muy árabe pero no lo crean también me confundían como árabe tengo algo de semita quizá por los italianos que tengo pero y enseguida agarraban piedras entonces yo decía un momentito miren mi pasaporte yo soy latinoamericano ah entonces ya no me tiraban porque si hubiera sido judío me enterraban de piedra la verdad que estaba peligroso pero mi única defensa era sacar mi pasaporte ante los niños entonces algunos sabían leer y leían y decían ah no usted no es judío bueno entonces me dejaban pasar pero miren que cosa ahora hasta tirar piedras va a ser condenado por prisión para mí ahora el asunto va a ser que no van a poder lapidar los judíos tampoco porque el cristianismo mesianismo empezó cuando lapidaron a Esteban que le tiraban piedras hasta matarlo y miren que interesante cuidaba la ropa del joven que mataron no no de Esteban cuidaba la ropa de los que para matarlo se sacaron ropa porque había que tirar muchas piedras y empezaban a sudar entonces dejaban la ropa y Pablo dice cuidé la ropa de los que mataron a Esteban o así que él estaba ahí viendo que moría el primer cristiano y después como dice Badiou el profesor de la sorbona marxista y ateo en su libro Pablo y el universalismo después le va a tocar dar vuelta la interpretación en la puerta de Damasco que ahora han destruido las armas de los que lucha contra el presidente de Siria dado por Estados Unidos así que también se han destruido muchos lugares sagrados de los cristianos y del Islam por Estados Unidos que se lo ha prestado a los rebeldes contra el presidente de Siria que qué derecho tiene el señor Obama de querer tirar abajo porque ¿por qué ahora? no tiene armas de destrucción masiva y es de lo más demócrata que hay en todo el Medio Oriente porque a David de los Dita eso sí que no son nada democráticos y esos son los aliados de Estados Unidos pura hipocresía bueno eso exactamente es el problema que planteaba Albert Memmi el gran judío de origen tunecino cuando en su obra La liberación del judío escribe justamente que Israel será un problema para los judíos para Memmi el Estado de Israel debería ser un Estado secular en el cual los ciudadanos de cultura judía podrían ser mayoría pero donde igualmente se respetaran la igualdad de los derechos en el Estado de los palestinos lo mismo pensaba Martin Buber nuestra profesora Silvana Rabinovich ha traducido 60 artículos de Martin Buber del judío al castellano no traducidas al inglés a Alemania a ninguna lengua europea y Martin Buber dejó a Alemania y se fue a Israel allá en los 30 y quiso fundar un partido judío y palestino para hacer de Israel un país prototipo de diálogo intercultural donde los judíos y palestinos fueran iguales democráticos y fueron un ejemplo para todo el Medio Oriente nadie escuchó a Martin Buber que era un gran filósofo en Alemania y en Israel desapareció cuando se murió lo hicieron ciudadanos de Israel pero mientras vivió no pudo ser ni profesor ni nada él pensaba en algo interesante el sionismo lo liquidó por eso pero Libinás no plantea la cuestión de esta manera ya que como hemos visto la ciudad en cuanto tal no está jamás más acá de lo religioso la cité tout court mais jamais au désir de religieux por eso lejos de ir a dichas raídes antiguas judías la identificación de la comunidad mesiánica con el estado mesiánico crea en la conciencia ética y política de muchos judíos en la actualidad una especial contradicción muchos judíos dicen no estoy con lo que están haciendo en Israel es como muchos mesiánicos dijeron no estoy con lo que la cristiandad hizo entre nosotros cortés yo con una espada imperial era la cristiandad entonces era una contradicción era la presencia de un cristianismo invertido y eso es lo que pasa hoy en Israel tómese por ejemplo empírico las actuaciones concretas y militaristas de la época en que escribiste artículo de Ariel Sharon con respecto a la indefensa comunidad de civiles palestinos en Líbano Israel o en el resto de la antigua Palestina que es hoy Transjordania la antigua Samaria y Gaza la comunidad profética ético religioso judía perseguida el judaísmo durante 20 siglos ejerce acciones de un estado histórico el estado de Israel con las que resulta difícil a una conciencia ético política y religioso mesiánica poder identificarse Levinas debe permanecer fiel a su situación tradición de no asimilación a una cultura o un estado no judío pero al pretender la identificación en el estado davídico que para él es como el estado de Israel y la comunidad que porta la cultura y la religión judía le resulta imposible justificar la acción crítica ya que nunca se identificó la crítica profética con la monarquía de Israel ni siquiera con el estado de David criticado por el profeta Natán Natán critica a David siendo que David al principio está legitimado en su pureza y en su entrega hasta la muerte pero una vez que está rey empieza a hacer injusticias y entonces Natán lo critica la crítica se vuelve contra el rey ambiguo y la más una de las conocidas injusticias es que ante la belleza de Bercheva una mujer espléndida que hizo David envió a Uri y su esposo a una batalla y le dijo al general me lo coloca en la primer fila y lo mataron y ya entonces Bercheva quedó viuda y David se acostó con Bercheva y entonces hay un salmo 50 donde David llora su pecado porque Natán se lo hace ver pero lo hizo entonces ven aún el estado davídico que es el origen del nuevo sistema está lleno de injusticias también y esa es la ambigüedad de la política positiva constructiva dicha falta de extinción es volver en pleno al siglo XX a una concepción teocrática del estado hoy profundamente irreversible y secularizado es ir también contra la traición de la misma comunidad del judaísmo crítica en los últimos siglos de la modernidad etc y entonces digo en realidad este estado de David que propone Levinas si habla de un estado positivo habla de la posibilidad de una política pero lo hace un poco ingenuamente no ve que es equívoco que necesita de la crítica del profeta voy a decir también necesita la continuación de la crítica negativa aún en la construcción por otra parte para Levinas el estado no tendría una cualidad mesiánica sino sólo en el caso del estado de David o davídico como un estado más allá de la política y de la guerra pero no el estado davídico es un estado en tanto creativo del nuevo orden pero se mezcla también con el comienzo de las futuras dominaciones que ya se empiezan a bosquejar desde el origen inevitablemente pero hay que tener entonces los ojos abiertos para no dormirse los laureles de la revolución y eso es lo que le pasó a Rusia se murió Lenin y surgió el estalinismo el estalinismo es eso es la inversión de la revolución la burocracia la dominación el socialismo real se vino abajo no se lo puede salvar es bueno que haya desaparecido ahora hay que pensar en el futuro cómo aprender de eso poco se ha aprendido y nada la izquierda no se ha puesto a hacer una crítica teórica y práctica de lo que eso significó lo que estoy escribiendo va a ser una rectificación o una reflexión también sobre el fracaso del socialismo real y ya lo estamos viendo en Venezuela también se puede burocratizar hay que limpiar hay que castigar a los burócratas que se corrompen y hay que tener los ojos abiertos mire el partido trabajista limpio militante de Lula y ahora metido en corrupción del Pemex de ellos pero tremendo por suerte la presidenta la verdad antigua guerrillera no la han podido acusar de nada y miren que interesante el presidente del senado que es el que acusaba a la presidenta Cuña se llama ahora han descubierto una corrupción descomunal y en vez de ahora destituir a la presidenta lo van a destituir a él de paso pero que el PT se corrompió se corrompió es como el PRD entonces estamos viviendo ya en América Latina esa etapa tan difícil del estado davídico que es comenzar a construir el orden nuevo que no está exento de errores más es inevitable que se cometan el asunto es saber corregirse y de ahí entonces que yo hace años escribí hacia una política crítica como a Bodá pero como no había distinguido todo lo que estoy hablando hoy en cierta manera al estado davídico ambiguo que proponía Levinas yo decía hay que volver a una política crítica y esa clave es limpia pero es el momento negativo anterior no había comprendido que el estado davídico es necesario y es un aporte de Levinas y le sacamos la cuestión palestina de que él empezó a bosquejar una política en la etapa más prestigiosa de la política que es el orden nuevo pero aún en él hay que tener mucha atención porque también las cosas en 1970 pocas semanas después apá pero ya se hicieron las cuatro bueno este era un temita de este capítulo pero como para que se pueda ir bosquejando el asunto pero hay otros temas que son los que voy a prestar mayor atención va a ser el pueblo como fuente creadora no personas sino el pueblo y el pueblo como el actor y la sede de la hiperpotencia entonces la hiperpotencia también va a tener su momento negativo destructor de la potencia y su momento constructor de la nueva orden político la hiperpotencia también va a ser negativa y positiva y de ahí entonces el acto creador la voluntad creadora y por último en este punto voy a tratar también los principios positivos de la política el principio vida el principio consenso el principio factibilidad cómo funciona en esta etapa positiva al leer mis trabajos antiguos yo decía y qué garantía tiene entonces el pueblo la construcción de de esta etapa y mi respuesta era muy ambigua no tenía todavía claro el problema del consenso son textos que escribí en la época de el debate con Apple entonces aprendía de Apple que el pueblo que construye parte de su consenso que es la legitimidad y desde esa legitimidad va construyendo lo nuevo por error y acierto no hay nada previsto no hay un proyecto a priori se va haciendo sobre la marcha entonces esto es bastante complejo pero ya lo tengo bosquejado para poder realizar esto el próximo tres temas lo voy a dar en una clase son los tres principios políticos positivos material formal y de factibilidad de nuevo pero no como negación ahora como afirmación y luego la última parte va a ser la construcción institucional del nuevo orden que significa construcción institucional de la praxis de liberación a nivel material formal y de factibilidad y ahí para mí terminaría el curso tenemos pocas clases pero voy a seguir mostrando las líneas generales y no en detalle porque todavía no lo tengo escrito lo estoy haciendo pero el curso me está sirviendo porque ahora sí voy sabiendo de qué se trata ya en conjunto terminamos entonces por hoy son ya las cuatro y cinco yo todo 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 lo lo que lo yo te lo